Música Hoy cuando se inicia la segunda etapa de recuperación y mantención de fachada y espacios públicos es significativo para quienes servimos a la comunidad revestido del verde uniforme el monumento Gloria y Victoria, más conocido como el monumento a los mártires de Calero de Chile una obra construida en memoria y reconocimiento a quienes sintieron desinteresadamente a la patria y que rindieron la vida en defensa del orden y la seguridad Música Música